A la escena también, el ídolo del consejo, el tirante. De los casas, aquí tenemos en la escena a este que es el enorme gladiador de corte internacional y que pertenece a la mejor empresa, Felino Centella. Un hombre que por su personalidad y carisma ha conquistado la fama y también por su enorme capacidad ha ganado todo lo que ahora posee. Orgullosamente casas, aquí está el negro 440. ¿Están enojados? Para animarlos, venga, denle un abrazo a su padre. Para darle ese homenaje tan merecido y se funden en el cariño de la familia. Bueno, pues felicidades a todos los padres hasta donde lleguemos. Electroshock es el anfitrión de Felino. Está bajando y derribando. Electroshock nada más midiéndole el agua a ver si ya está caliente o sigue tibiecita. Electroshock tuvo un detalle y vino a meterse con las mismísimas barbas de la porra del conceso, doctor. Efectivamente, Arturo Rivera. Rudo estelarísimo cuando aquí tenemos a este que es Electroshock. Rudo de gran personalidad, enorme magnetismo conteniendo frente a este que es el gladiador más rápido de la comarca. Y que aquí, en este albero donde apareció un 5 de febrero, un martes, señoras y señores, el inolvidable Luis Procuna, Luis Castro, el soldado y Manuel Rodríguez Manoleta con la música del maestro Genaro Núñez. Está este hombre que es bestia salvaje, enfrentando a heavy metal, defendiendo la escuela técnica heavy metal, consejo o triple A. Y bestia salvaje por el contrario, siendo rudo donde ande. Bueno, pues aquí tienen ustedes a un hombre que se hizo en la fragua durísima. Es su padre este que es uno de los conocedores, siempre de hecho, de hecho cuando disputa y llega a la idolatría heavy metal es con la caravana estelar. Si duda alguna, doctor, comenzó en el consejo y llegó a conocer la fama justamente en la empresa de las tiras internacionales, de las tiras nacionales. La empresa incansable, la que ha marcado una diferencia, la que ha ido a la vanguardia, la que ha atrevido a muchos cambios, a luchas de extremo, luchas de jaula, de correas, de match. Mientras que el consejo siempre ha conservado esa mística y esa magia, que es el clasicismo y la lucha de Jamel contra Jovea. Ellos le donaron el chance. ¡Eso no es cierto! ¡Qué bárbaro, qué bárbaro, qué bárbaro! Y ahí está la polémica justamente, señoras y señores. ¿Quién fue primero? ¿Quién es el mejor? ¿Quién va a ganar? Usted quédese con nosotros en patrísimo y siga disfrutando que es Frankenstein sobre el salino. Y ahora ahí va Electroshock, el cazador de tormentas también conectando a los contraños. Tiene que ganar, quiere ganar, desea ganar por encima de quien fuera. Ahí a heavy metal le está tocando una dotación de dolor y de Electroshock. Eleva su grito de apóquenme, oh me voy, de este escenario. Bueno, y Bestia Salvaje haciendo buena mancuerna o buena tercia con estos. Pirata Morgan y Electroshock. El negro caza ya lanzarecos, dice que de uno por uno. Y el pirata le dice, pero ¿para qué buscas a Bestia Salvaje? Pues sí, tiene razón, ¿no? Que es AAA contra Consejo. Venga, sí, porque yo creo que tiene razón Doctora Bestia Salvaje se lo va a encontrar rápidamente. Y ahí va, míralo, y ahí va. Está muy hilo contra Bestia Salvaje. Hay que recordar a Arturo Rivera y Jesús Zúñiga que era una función. El negro caza es acompañado del santo escorpio y Bestia Salvaje. Perdieron uno a la cabellera y el otro a la identidad de manera que si hay, que si hay un gladiador al cual odia. La Bestia Salvaje es a este que es Super Negro 440. Y lo que son las cosas, querido Doctor Alfonso Morales, es la Bestia Salvaje que ahora de manera circunstancial y paradójica se une apoyando a la empresa que es para él quizá la contraria a sus convicciones laborales. Sin embargo, las circunstancias así lo han marcado y está apoyando ahora a Electro Show, que está apoyando también a Pedro Pirata Morgan. Heavy Metal viene al relevo pelino, es maltratado y por supuesto que la sangre llame. Fíjate que en estas combinaciones habría que aplaudir a los luchadores porque más allá de la camiseta que defiendan como empresa, están rifándose en su estilo. Heavy Metal en el técnico y Bestia Salvaje en el rudo. ¡Pero rudo en serio! ¡A la tripea! ¡O qué luchador es su favorito! Como en este caso Heavy Metal que regresa después de una serie de pasadas en la espalda que le tronaban como cuando un instrumento pasa sobre cualquier cantidad de perros ahí en el Ignacio Zaragoza. Así se tronaban sus espaldas y ahora es Electro Shock el que toma el relevo. Proyecta hacia la esquina. ¡Se pasa Electro Shock! ¡Y el Heavy Punch en tracción! ¡Efectivamente ve nada más cuando está aquí este que es Pirata Morgan el mejor luchador del mundo! Un hombre que también viene de Prozapia, un hombre que fue adiestrado por Pedro Nieves y que tiene su hermano Verdugo luchadorazo. Y hombre mala también una dinastía más que aceptable cuando tenemos en la escena este que es Super Super Negro 440. ¡Dinos de la trípula mejor que el Negro Rivera! Es que a mí me saca de onda el Negro, doctor. El Negro Casas. Si tiene a los de AAA y habla tan mal de ellos, ¿por qué no se va sobre ellos? Reitero, a ver si a Salvaje lo tiene cada rato. O ya le tuvo miedo a los de la triple a el Negro, doctor. ¡Cómo le va a tener miedo! ¡Qué lácteo que sí! Tiene un feudo particular y suñiga, tú lo sabes, con esto es el acta. ¡El acta judicial! Querido doctor, en este momento estoy buscando ese documento y mientras lo encuentro, permítame decirle que el Negro Casas le está buscando la vuelta. Le está buscando la salida número 8 porque con Electroshock no se había topado hasta este momento. Y vamos a esperar la respuesta del Negro, doctor. Él tiene la capacidad y ya lo mostró. ¿Qué te pareció, Rivera? Pues la verdad que lo he visto en otras ocasiones mejor. No, pues esas patadas. No, la verdad, chipilonas. ¿Qué es eso de chipilonas? Tradúcemelo. O sea, no tan buenas como las que puede ejecutar. Bueno, mientras tanto, aquí tienen a ese que es Pirata Morgan. Un hombre que perdió un ojo en un lanza, se estrelló ante un descanso de brazos. Y ahí tienen a ese hombre que ha venido a ratificar que la rudeza está cazada y que la lleven sus entrañas. Y hablando de clase, ahí está justamente el pelino de la dinastía caza. Soportando todo lo que le manda el cazador de tormentas de la triple a. Electroshock 120.000 watts y le falla la puntería. También el pelino tiene sus dificultades. Y ahí está el crotch. El golpe de crotch le da mucho tiempo a un hombre que es sencillamente veloz. Que es una centella como lo califica el doctor Alfonso Morales. De nada más enorme lante de Arturo. Bien por el pelino que ha salido a rifarse el físico. Con ese lanza hacia las afueras del cuadrilátero. Ves que a salvaje anda lastimado. Prefiere salir. Y tiene razón, aquí va Heavy Metal. ¿Qué hará? ¿Qué hará? ¿Qué hará? Queremos rock y vámonos. Hermoso lanza. Efectivamente un mortal al frente. Sensacional. Y el negro Casas hace justamente un baile que le trae la suerte, la fortuna y la suficiente fuerza para derribar al mejor cruceador del mundo. Qué patada espléndida. Y ahora prepara la llave maestra. Toque de espalda. Con enredadera. Y cuidado, pero el tirante. ¿Qué se mete? Estaba bien. Espalda plana. Oye, me libera de qué se trata, por Dios. Pues es lo que yo quisiera saber. ¿Cómo Pepe Casas le falta respeto al tirante? Y el primer día del padre. No lo puedo creer. Elegieron la peor fecha, el peor momento, doctor. Esto hay que pararlo. Hay que sacar a Pepe Tropicasas y al tirantes. No es el momento de hacer esto. Tú sabes, tú sabes que ya el tirante se quitaron. Esa capeta. Y por eso una sabia decisión de la comisión a cargo de Felipe Hamlin y que manda un tercer referente. Y los deja a los dos en las esquinas. A Pepe de un lado, ahí lo vemos, y al tirante es del otro. Para que no, no, no haya ya. Ya para que siga esto, porque si de aquí a aquí se van, van a tardar sexenio y medio. Mientras tanto, aquí tienen ustedes, como apuntó Jesús Úniga, el condicionado del ingeniero Cipriano Pérez Angulo. Vaya, vaya forma cuando esta toma nos enseña la facilidad para hacer la lucha. Nacieron para ser gladiadores buenos de Rivera. Bueno, pues ahí están los hermanos. Vamos a ver, trompican a los rivales que irán a ser en honor a su padre. Tres casas, y aparece el Vidal el Infonami. Efectivamente. Y con esta toma nos da justamente la dimensión de lo que sienten en su corazón los casas. Esta dinastía que le ha dado lustre a la lucha profesional. Hoy, además del gran abrazo que le dieron a su padre, le rinden este homenaje modesto, pero de todo corazón, haciendo la creación de don Pepe Casas, la casita. De ahí su nombre, querido doctor Asconse Morales. Y estarán de acuerdo que le rinde un homenaje en la Triple I, el Consejo Mundial de Nuestra Libre a Pepe, Pepe, Petrofi y Casas. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!